La palabra, mi alma, la grandeza de Dios Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador Porque ha mirado la humildad de tu tierra Y aún es que visitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros grande es su amor, grande es su amor, grande es su amor. Él hace progresas con su brazo, corrige a los sobrevivios y con todo el corazón. Ensalza a los humildes, llena de bienes a los pobres, sus promesas siempre durarán. Como dijo adentro, Padre, porque el Poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros grande es su amor. Grande es su amor. Grande es su amor. Grande es su amor. El pecado original concebido. Amén. 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 Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdóname, José Padre, libera en el fuego del Vierno, quiera al cielo a todas las almas, y se asalte a la madre de su escada, bendita a la que se engorda. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita que vene entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita que vene entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita que vene entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita que vene entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita que vene entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita que vene entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita que vene entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita que vene entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita que vene entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita que vene entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita que vene entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita que vene entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita que vene entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Dios te salve, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Dios te salve, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Dios te salve, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Dios te salve, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Dios te salve, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Dios te salve, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Dios te salve, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Dios te salve, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Dios te salve, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Dios que salve María, llenares de gracia del Señor es contigo. Bendita desaharius entre todas las mujeres. Bendita desahaban todas las mujeres. Bendita desah HAHA el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, muera por nosotros pecadores, ahora y en la verdad. Dios te salve, María, llena el de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve, María, llena el de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, muera por nosotros pecadores, Dios te salve, María, llena el de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la verdad. Dios te salve, María, llena el de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena el de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Dios te salve, María, llena el de gracia, el Señor es contigo. bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos al fruto del bien de Jesús Santa María, Padre de tu Hijo, que nos ha dado a la bendición de nuestra muerte Dios es la Ave María, llena de gracias el Señor y conmigo bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos al fruto del bien de Jesús Santa María, Padre de tu Hijo, que nos ha dado a la bendición de nuestra muerte Dios es la Ave María, llena de gracias el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos al fruto del bien de Jesús Santa María, Padre de tu Hijo, que nos ha dado a la bendición de nuestra muerte Dios es la Ave María, llena de gracias el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos al fruto del bien de Jesús Santa María, Padre de tu Hijo, que nos ha dado a la bendición de nuestra muerte Dios es la Ave María, llena de gracias el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos al fruto del bien de Jesús Santa María, Padre de tu Hijo, que nos ha dado a la bendición de nuestra muerte Dios es la Ave María, llena de gracias el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos al fruto del bien de Jesús Santa María, Padre de tu Hijo, que nos ha dado a la bendición de nuestra muerte Dios es la Ave María, llena de gracias el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos al fruto del bien de Jesús Santa María, Padre de tu Hijo, que nos ha dado a la bendición de nuestra muerte Dios es la Ave María, llena de gracias el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos al fruto del bien de Jesús Santa María, Padre de tu Hijo, que nos ha dado a la bendición de nuestra muerte Dios es la Ave María, llena de gracias el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos al fruto del bien de Jesús Dios es la Ave María, Padre de tu Hijo, que nos ha dado a la bendición de nuestra muerte Dios es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos al fruto del bien de Jesús Dios es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito al fruto del bien de Jesús de Dios, deja nosotros su reino a la Señor, a la Señor, a la Señor, a la Señor, a la Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejen caer en la adentación, y libres a los de mal. Amén. Dios te salve María, y a las gracias, Señor, su bendito, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es tu mundo y el día de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y a las gracias, Señor, su bendito, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es tu mundo y el día de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y a las gracias, Señor, su bendito es tu mundo y el día de Dios. Dios te salve María, y a las gracias, Señor, su bendito es tu mundo y el día de Dios. Dios te salve María, y a las gracias, Señor, su bendito es tu mundo y el día de Dios. Dios te salve María, y a las gracias, Señor, su bendito es tu mundo y el día de Dios. Dios te salve María, y a las gracias, Señor, su bendito es tu mundo y el día de Dios. Dios te salve María, y a las gracias, Señor, su bendito es tu mundo y el día de Dios. Dios te salve María, y a las gracias, Señor, su bendito es tu mundo y el día de Dios. Dios te salve María, y a las gracias, Señor, su bendito es tu mundo y el día de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena todas las gracias de ti. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena todas las gracias de ti. Dios te salve María, llena todas las gracias de ti. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena todas las gracias de ti. Dios te salve María, llena todas las gracias de ti. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, que nadie le da gracias al Señor contigo, bendita tú, 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 bendita tú al fruto de tu vientre, Jesús. Dios de sangre, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu bendice a todas las mujeres en el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Padre de tu vientre, a todos los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Dios de sangre, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu bendice a todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de tu vientre, Jesús. Buenas noches, los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Dios de sangre, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu bendice a todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de tu vientre, a todos los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Dios de sangre, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu bendice entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de tu vientre, a todos los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Dios de sangre, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu bendice entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de tu vientre, a todos los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Dios de sangre, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu bendice entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de tu vientre, a todos los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Dios de sangre, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu bendice entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de tu vientre, que fuera por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Dios de sangre, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu bendice entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios de sangre, María, Madre de tu vientre, a todos los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Dios de sangre, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu bendice entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de tu vientre, a todos los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Dios de sangre, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu bendice entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios de sangre, María, llena de gracia, el fruto de tu vientre, Jesús. llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu bendice entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios de sangre, María, Madre de tu vientre, llena de gracia, el fruto de tu vientre, Jesús. Dios de sangre, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu bendice de todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que somos pecadores ahora y en la hora de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, que en el aire te gase el Señor que es contigo, que bendita tú, que es en todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que en el aire te gase el Señor que es contigo, Dios te salve, María, que en el aire te gase el Señor que es contigo, que bendita tú, que es en todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que en el aire te gase el Señor que es contigo, que bendita tú, que es en todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, que nadie te hace el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, que nadie te hace el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, que nadie te hace el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, que nadie te hace el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, que nadie te hace el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te hace el Señor es entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, que nadie te hace el Señor es entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, que nadie te hace el Señor es entre todas las mujeres. Dios te salve María, que nadie te hace el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, que nadie te hace el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, que nadie te hace el Señor es entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te hace el Señor es entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te hace el Señor es entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te hace el Señor es entre todas las mujeres. Dios te hace el Señor es entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te hace el Señor es entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te hace el Señor es entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te hace el Señor es entre todas las mujeres. Dios te hace el Señor es entre todas las mujeres. Dios te hace el Señor es entre todas las mujeres. Dios te hace el Señor es entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te hace el Señor es entre todas las mujeres. Dios te hace el Señor es entre todas las mujeres. el fruto del cliente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, cuéan por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres el fruto del cliente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, cuéan por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres el fruto del cliente de Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, cuéan por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria a la Padre, a la Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El principio de siempre con los señores de los hijos. Amén. María es Madre. El tercer misterio del nacimiento del niño de Jesús en el portal de veneno.